hola soy Plasteadicto y esto va a ser un continuamos con la Toy Fair de Nueva York 2019 y es que ahora toca el turno a Hasbro y su línea Marvel Legends y por supuesto la de Star Wars que es Black Series que son alguien más o menos que coleccionó o que está dentro del rango las cosas que coleccionó y la verdad que lanzaron muchas pero muchas cosas nuevas como siempre Hasbro tomando por tormenta este tipo de convenciones mostrar una nueva línea para conmemorar los 80 años de la casa Marvel bueno que al principio se llamaba Marvel pero luego obviamente cambiaron a Marvel y por supuesto vienen varios packs y muchas otras figuras vienen figuras nuevas para el MCU figuras nuevas tipo cómics figuras de todo tipo y comenzamos con el MCU y es que vendrán varios packs de dos en este caso tenemos uno de Capitán América y Peggy Carter como ven acá es basado en la película de la primera primera vengador y también veremos uno en la serie Riders seguramente con el Capitán América y su motocicleta también de la misma película luego tenemos otro pack doble en este caso de Thor Ragnarok con el Executioner y otra versión de Hela esta versión de Hela vendrá con solamente este rostro y aparentemente según le por allí la mano con el martillo es la única que trae no tendrá otra versión de display pero esperemos que cambien eso ese que se ve muy pero muy bien también tenemos por ahí otro par de lo de Thor Ragnarok tenemos a Taskmaster y por supuesto a Crank se ve fantástico y Taskmaster no es que sea el personaje más no sé emocionante de la película pero la verdad que la figura le ha quedado muy pero muy bien por lo menos lo que pudimos ver en el prototipo que tenían allí en la feria se ve bastante bastante bien por otra parte tenemos un Tupac de Luis y Ghost para la película de Adam and the Waffes y honestamente creo que desentoré un poco porque de verdad las figuras no se ve muy bien ni siquiera Ghost no se mantiene hasta como muy gris o ese obstáculo será un poco más blanco para que se pareciera la película pero ya veremos qué tal sale otro Tupac de Infinity War tendrá un Iron Man con más nano weapons y tendrá nuevamente el Iron Spider pero en este caso durarán las patitas así que las personas que les gustó esta versión de Iron Spider podrán conseguir este pack para tenerlo con sus patas las cuales se ven muy pero muy bien parece que tienen un buen tamaño la figura de por sí ya se veía bien creo que ahora con estas partes se va a ver mejor solamente lo malo es que va a ser de un pack igual que esta otra versión para el Homecoming en este caso que vendrá con MJ mucha gente la odia obviamente este pack no va a ser muy popular aparentemente pero el Spiderman con su saco y todo ese tipo de cosas creo que lo hace muy interesante creo que se ve bastante bien el pack Mary Jane se ve bastante bien hecha tiene dos rostros también otro Tupac de Loki y Corvus Clay pertenecientes a la película de Infinity War vemos que el traje lo que es un poco más apegado lo que vemos en la película diferente a la versión de Ragnar que tenía un poco de morado y ver donde no vivan quizás sin embargo acá vienen con un Tesorak y por supuesto vendrán un Tupac todos estos Tupac creo que serán exclusivos de alguna tienda me parece que de Target el Loki se ve bastante mejor no sé si es porque será un prototipo para feria pero si sale así va a ser muy superior a la que tuvimos con la versión de Ragnarok no sé si será el mismo cuerpo o el mismo tamaño pero el esculpido parece exactamente el mismo solo que cambie el color Clay se ve bastante bien como ven acá mucho detalle igual esta figura prototipo falta ver cómo salen en producción masiva otra figura que tenemos por allí que estamos esperando era por fin la versión de Shuri para terminar toda la familia Black Panther aunque esta versión será la de Infinity War creo que se ve muy pero muy bien en esa imagen no logra lucir tan bien pero el rostro de la que llevaron a la convención se ve muy pero muy bien con respecto a las webs veremos que la próxima del MCU será la de Far From Home vemos las dos versiones de Spider-Man que hemos visto en los trailers la del traje negro y rojo y la del traje táctico de SHIELD y también veremos a Heiderman y a Scorpion que parece que Scorpion va a tener alambre en la cola esperemos a ver qué tal y la verdad es que la figura no suena nueva mientras el traje es un color diferente pero es un molde quizás haya reutilizado en muchas otras figuras no digo que se vea mal de hecho me parece que se bastante bien con estos colores esperemos a ver qué tal sale porque estas figuras siempre tienen algunos cambios pero tienen parece que tienen buena articulación veo que tiene mariposas en los hombros igual este tactical suit que parece obviamente de sacado de Noir y eso ya es un chiste que todo el mundo sabe Heiderman digamos que interesante me gustaría verlo en físico no pude lograr conseguir fotos del evento en la figura en física me imagino que estaba por allí al igual que este Scorpion que se ve bastante bien me gustaría ver si esa cola en verdad es flexible porque de ser así la verdad que sería muy pero muy interesante ver qué tal les queda esta web la completan dos figuras que son de cómic en este caso tenemos otras Spider Girl que no es obviamente Jessica Drew esta creo que se llama Julia no me acuerdo que no recuerdo mucho el nombre y tenemos al doppelganger una figura bastante sorpresiva yo no esperaba que se fueran a sacar este personaje a esta altura sin embargo debía haberlo venido porque van a reutilizar muchas partes del Spider-Man de los seis brazos que no nos quedó muy bien este es un poco mejor por los colores pero ya veremos qué tal les queda por la parte de la figura de cómic también vendrán varios packs dobles o algunos que ya hemos visto este ya lo habíamos por allí visto algunas partes por allí el creven cazador con el Spider-Man negro de tipo simbiótico con el traje negro veremos qué tal sale también vendrá un nuevo pack con Colossus de versión clásica y el Juggernaut que parece el mismo ya que tuvimos hace poco con la versión del buff sin embargo esto vendrá con algunas piezas nuevas como por ejemplo vendrá con un rostro y un casco roto para poder utilizar como digamos como variantes así que esto está bastante chévere no esta no es la versión de la buff esta creo que fue la versión que salió luego no estoy muy seguro en verdad pero bueno corríame abajo en los comentarios para saber otro pack doble que verás será uno de Wolverine con un Hulk bastante clásico la verdad es que se ve muy pero muy bien sobre todo ese Hulk creo que ese Hulk va a romper bastantes corazones porque se ve bastante bien allí con el color el sombreado que tiene la camisa rota por encima del cuerpo la verdad es que se ve muy bien el prototipo por lo menos que llevaron a la feria se ve bastante bien me gusta como está articulado las proporciones el traje bastante clásico y creo que no habíamos tenido así uno así mucho mucho tiempo otras cosas que vendrán por allí esto no son packs sino figuras simples será una del Capitán América de Thor y de Iron Man versiones obviamente súper clásicas cosas que ya hacían falta en Marvel Legends volver un poco atrás el Capitán América con sus escamas en el traje y el diseño un poco más clásico hacía mucha falta un Thor clásico de los cómics obviamente quien aquí en no les va a gustar es bastante bastante bien además de un Iron Man clásico que tiene un bello color metalizado esperemos que lo mantengan en la producción final otra vez que vendrán por ahí será una wave de X-Men X-Force como ven allí Nightcrawler Boom Boom Cannonball Mr. Sinister que no sé con qué va vendrá la verdad que no sé será una wave como tal o será parte de otra wave la verdad que se ven muy bien estas figuras me gusta que hayan vuelto a X-Force y que tengan estos personajes ya para por fin tenerlos en la colección la gente que obviamente lo desea porque por ejemplo a mí que me gusta ver muchas figuras es aburrido ver siempre los mismos personajes una y otra vez y hablando de personajes una y que hemos visto una y otra vez tenemos más X-Men en este caso para la wave vintage que se viene aunque estas versiones están bastante diferentes a lo que ya hemos visto recientemente sobre todo este Wolverine se parece del parche de la moto este saclo que viene con sus efectos la verdad que están muy chéveres van a venir un empaque bastante diferente y un poco más noventoso más retro esta Dazzler también se ve bastante chévere con su chaqueta también tenemos el tripac que va a ser exclusivo de Amazon Family Matters creo que lo han denominado y va a ser obviamente una cosa de familia ahí está Quicksilver va a estar por supuesto Scarlet Witch y un Magneto todo tipo comics porque obviamente son familias y hay que tenerlos juntos por la parte de Hasbro en cuanto a la Black Series mostraron bastantes figuras voy a ir muy rápido con las que me parecieron que valen un poco más la pena mencionar porque tienen un excelente esculpido y han mostrado algo nuevo en cuanto a la calidad que está mostrando Hasbro en sus rostros rostros fíjense de esta figura sobre todo esta Palme creo que está fantástica ya la hemos visto hace un año salir igual que este Mace Windu me refiero salieron en otras imágenes de la Toy Fair el año pasado inclusive y también estas dos versiones que vamos a tener en una nueva línea conmemorativa a los 20 años ya son 20 años de la película La amenaza fantasma también va a salir su versión es en caja normal pero fíjense lo viendo allá que está este Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi también muy muy bien pero sin duda lo que más me gustó fue este Darth Vader de 8 pulgadas en una línea que va a ser nueva para Black Series que son figuras que vienen con un esqueleto metálico y vienen con dentro de un cuerpo que no tienen costuras lo llaman simples como ven acá es hiper realista y así es la línea como uno de los apodos que tiene la línea se ve bastante bastante bien viene bien recubierto vamos a ver qué tal sale cuando muestren la figura ya lista muchas gracias por llegar hasta acá y por seguir la cobertura disculpen lo rápido que han sido todos estos videos pero es que la verdad hay muchas muchas cosas que cubrir el próximo creo que va a ser de Super 7 y NECA con algunas imágenes que ha mostrado Pixel Dan para hablar un poco de esto y luego haré otro espero con un poco de otras cosas por allí como Storm Collectibles y no sé quizás decir Collectibles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!